El Balneario La Caldera 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 Estoy grabando No, no, si hay música mismo Tengo que ir para subir, ¿fue? Voy a subir y no tirarte y bajar otra vez Pues como veas pero Tú, yo soy medio cobarde Yo te puedo esperar para que te avientes y te agrabo Oye ¿Se ve oí el grito o no se ve? Ah, ya Ya me dio nervios nomás de verlas Como bajan Para los que les gustan las emociones fuertes, ahí está Yo me gustaban en tiempos de los tres mosqueteros Pero ya, ahorita ya no Ahí está el baile Allá está lo que es el chapoteadero De aquel lado y está ahorita el grupo Ya no me voy a bajar Ya no me voy a bajar Ahí está el tiburón Y bueno Vamos a seguir conociendo lo que es el balneario Amigos de YouTube No se olviden de suscribirse Comentar y compartir Estamos en Abasolo, Guanajuato En el Hotel Balneario La Calvira Estamos llegando a lo que es la alberca de olas Y aquí, pues Bastante gentecita Ahorita vamos a buscar un lugar donde Donde estar Si hay grupo ¿Dónde vamos, amor? ¿Dónde nos pondremos, Rai? ¿Dónde nos pondremos? 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 Sí, ¿Dónde nos pondremos? Estamos en la alberca de olas Y bueno, está Está el grupo ahí tocando en vivo ¿Puedo dejarlas ahí? ¿No te quieres meter? ¿Puedo dejarlas? ¿Puedo dejarlas? ¿Puedo dejarlas? ¿Puedo dejarlas? ¿Puedo dejarlas? Gracias.